Hola, ¿cómo están? Esta es la continuación de la tercera clase. Vamos a hacer la meditación de los centros de energía. Vamos a buscar un lugar cómodo en la casa, un lugar donde sepamos que por un rato vamos a poder estar solos, tranquilos. Podemos usar un almohadón, como les comenté. Podemos doblarlo y apoyarnos, sentarnos en la mitad. De esa forma lo que vamos a lograr es que nuestra espalda quede derecha, nuestros hombros queden derechos. Podemos estirar los brazos y favorezca el movimiento de la energía, de la respiración y no nos duela la espalda, ni la cabeza, ni nada luego de la meditación. Por una mala postura. Vamos a comenzar cerrando los ojos y respirando profundamente por la nariz. La lengua la vamos a llevar al paladar por un rato. La punta de la lengua está en el paladar. Y comenzamos a respirar profundamente por la nariz. Inhalamos por la nariz. Y exhalamos por la nariz. Y exhalamos por la nariz. Vamos a llevar nuestra atención al primer centro de energía. En la zona del perineo, entre los genitales y el ano. Vamos a visualizar allí una luz esférica perfecta. Vamos a conectar con la plenitud de este centro. Con la activación, la limpieza, la armonía. Y vamos a sentir en nuestro corazón una emoción elevada, como el amor, la gratitud o la bondad. Y con esta emoción elevada, vamos a bendecir nuestro primer centro. En amor, plenitud, equilibrio. Y desde esta emoción elevada que estamos sintiendo, desde este amor, vamos a llenar ese espacio. Ese centro. Y vamos a visualizar un símbolo. Cada uno puede elegir un símbolo que sienta, que representa lo que estamos haciendo. En mi caso voy a elegir un corazón de luz que va a representar mi emoción elevada del amor y la gratitud con la que estoy llenando este espacio. Visualizo ese símbolo que hemos elegido cada uno en el primer centro. Y siento como mi futuro cambia. Este centro se equilibra. Sana. Sentimos la energía coherente de este primer centro con nuestro corazón y nuestra mente. la energía vuelve a fluir de forma equilibrada. Ahora vamos a sentir como nuestra conciencia que está en el primer centro sube hacia el segundo centro. Este se encuentra atrás del ombligo, apenas por debajo. Y vamos a sentir esa energía girando, pulsando, expandiéndose esféricamente. Vamos a sentir la plenitud de este centro. Nuestras intenciones con una emoción elevada. Podemos esbozar una pequeña sonrisa para conectar con la energía del amor, de la bondad de nuestro corazón, de la gratitud, la benevolencia y así generar la energía de una emoción elevada. Y llenar este espacio con esta emoción. Llenar este espacio con esta emoción. Llenar el centro de energía. Y en este centro vamos a visualizar ahora el símbolo que representa la emoción elevada. El símbolo que representa la energía de plenitud, de bondad. Sentimos que este centro está siendo bendecido, sanado, que se equilibra, que su energía vuelve a fluir y vuelve a estar en coherencia con el corazón y la mente. Sentimos ese amor de la coherencia en nuestro corazón. Y sentimos como fluye la energía entre el primer centro y el segundo, totalmente equilibrados, purificados. Sentimos esa emoción elevada. Y visualizamos allí una esfera perfecta, luminosa, este centro radiante, brillante, cristalino. Y nos conectamos con su plenitud, y gozamos una sonrisa, y sentimos amor, gratitud, gentileza, bondad. Y con esas emociones elevadas, llenamos ese espacio. Bendecimos nuestro tercer centro por un mayor bien divino. Sentimos. Cómo se activa, se purifica, se equilibra, se conecta armónicamente con los demás centros. Ahora vamos a visualizar el símbolo que elegimos para este tercer centro. Y lo llevamos hacia allí con nuestra intención. Lo colocamos en el tercer centro. Unimos nuestra intención clara con una emoción elevada para que se produzca la magia. Para cambiar nuestra frecuencia. Y desde el presente, cambiar nuestro futuro. Sentimos como fluye la energía. En equilibrio, sentimos bendecido este centro. Equilibrado, purificado. Y completa coherencia entre el corazón y la mente. Sonreímos. Sonreímos. Y sentimos amor y gratitud. Ahora vamos a llevar la conciencia a nuestro cuarto centro. En el corazón. Los pulmones. Sentimos esta energía girar, brillar. Sentimos como se purifica. Bendecimos. Bendecimos este centro por el mayor bien divino. Sentimos su plenitud. La coherencia entre el corazón y la mente. Sentimos emociones elevadas. Como el amor. La gratitud. La gratitud. Sonreímos. Nos sentimos bendecidos. Y esta energía con emociones elevadas. Y esta energía con emociones elevadas. La llevamos al corazón para llenar este centro. Sentimos como fluye la energía entre todos los centros. Sentimos. Desde el primero. Pasando por el segundo. El tercero. Y ahora el cuarto. En completa armonía. Equilibrio. Sentimos nuestros cuatro centros purificados. Sentimos como brillan. Como pulsan y se expanden. Hacia toda la esfera que nos rodea. Comenzamos a sentir una esfera que nos rodea. Nuestro mercado. Respiramos a través de nuestro pilar de luz. Para conectarnos con el corazón de la madre tierra. Y con el corazón del padre. En el cielo. En el universo. Inhalamos profundo. Trayendo las energías del padre y de la madre hacia nuestro corazón. Y exhalamos con fuerza. Sentimos como se activa nuestro mercado alrededor nuestro. Mientras nuestros centros siguen purificándose. Equilibrándose. Siendo coherentes. Ahora vamos a llevar nuestra conciencia. A la garganta. Al quinto centro de energía. Y vamos a sentir acá. En este espacio. Una esfera brillante. Cristalina. Un verde intenso. Un verde intenso. Brillante. En este centro. Hacemos una sonrisa. Nos conectamos con nuestras emociones elevadas. Con la alegría. Con la alegría. Con la armonía. Con la bondad. Pero sobre todo con la gratitud y con el amor. Llenamos este centro con estas emociones elevadas. Y activamos nuestras intenciones. de plenitud. Y este centro. Se equilibra. Se equilibra. Se purifica. Y entra en coherencia entre el corazón y la mente. Se conecta con los demás centros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. La alergía fluye. sentimos como pulsa y se expande la energía en este centro de forma esférica con cada inhalación y con cada exhalación sentimos como pulsa cuando inhalamos y se expande cuando exhalamos sentimos como esa energía se expande hacia toda la esfera que nos rodea y sentimos que estamos envueltos de la energía del universo estamos en el cosmos, en el universo pero también sentimos las montañas, los ríos y mares y el corazón de la madre tierra y sentimos como se mueve esféricamente y se unen el universo, el cielo y la tierra y traemos esa energía hacia nuestro corazón inhalamos por nuestro tubo de luz pránico juntamos las energías en el corazón y exhalamos y esa energía de la madre y del padre se unen en nuestro corazón que somos el hijo y se expanden hacia toda la tierra y así a través de nosotros que somos el puente traemos la divinidad a la tierra a nuestro mundo a nuestro espacio a nuestro presente y a nuestro futuro llevamos nuestra conciencia ahora hacia el sexto centro de energía en la glándula pineal visualizamos esta energía esférica brillando a gran velocidad girando activando este centro nos conectamos con emociones elevadas el amor la gratitud y llenamos este espacio con esas emociones aumentamos elevamos nuestra frecuencia y ponemos intenciones claras damos órdenes para que este centro se active purifique equilibre se armonice entre en coherencia entre el corazón y la mente para que sea bendecido por un mayor bien divino sentimos como se conecta con los demás centros uno dos tres cuatro cinco y seis sentimos como la energía fluye de forma coherente visualizamos visualizamos un símbolo este símbolo lo llevamos a nuestro sexto centro y también a nuestro quinto centro este símbolo este símbolo nos conecta con la bendición de estos centros para un mayor bien para un mayor bien seguimos inhalando y exhalando profundamente y sintiendo como la esfera que nos rodea pulsa con la inhalación contrae la energía y se expande con la exhalación que expande la energía esférica y nos expandimos cada vez más hacia el infinito del universo mientras sentimos como cada uno de nuestros centros también se expande somos esa energía esférica inhalo y pulso exhalo exhalo y expando exhalo y expando exhalo y expando siento ahora como la conciencia se eleva hasta el séptimo centro en la pituitaria en el centro de la cabeza o la coronilla visualizo una luz blanca purísima cristalina en ese centro brillando y girando conecto con la intención de mi pensamiento y con una emoción y con una emoción elevada de amor y gratitud sonrío hacia ese centro y activo y activo la intención de que este centro se purifique se purifique se equilibre se armonice se conecte con los demás centros entre en coherencia entre el corazón y la mente y esa energía y esa energía y esa energía de la coherencia fluye a través de nuestros centros desde el primero al séptimo siento que este centro es bendecido por el mayor bien divino y que la energía de Dios entra en mí me uno a él me unifico siento las emociones elevadas en cada célula, molécula y electrón de mi cuerpo sienten amor y gratitud inhalo y lleno cada célula, molécula y electrón con esta gratitud y amor visualizo un símbolo que represente estas emociones elevadas y lo llevo a este espacio siento el centro en mi coronilla bendecido siento como fluye la energía desde mi primer centro en el perineo desde el corazón de la madre tierra pasando por todos los centros hasta el último hasta el séptimo y allí subo la energía y la conciencia hasta el octavo centro a unos cuarenta centímetros más arriba de mi cabeza este centro nos conecta con el universo ya no estamos en el cuerpo este centro conecta con las dimensiones superiores con nuestra divinidad nuestra esencia sentimos la claridad sentimos la claridad entrando en nuestra mente en nuestro cerebro sentimos la coherencia del amor entre el corazón y la mente la coherencia que llega desde el universo desde el Padre Dios sentimos la claridad sentimos la claridad sentimos la bendición de este centro de este octavo centro de energía visualizamos un símbolo que represente para nosotros este centro tan poderoso nos sentimos bendecidos nos sentimos bendecidos sentimos el amor y la gratitud la bondad la magnificencia que tiene este centro sentimos el amor sentimos quienes somos escuchamos el silencio escuchamos la luz y el sonido sentimos como fluye la energía hacia todos nuestros centros sentimos la coherencia entre el corazón y la mente sentimos como fluye y fluye nuestra energía sentimos como se equilibran todos los centros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el octavo centro se abre como una flor de loto brillante brillante luminosa cristalina cristalina apenas rosa sentimos una belleza sin igual es nuestra divinidad sentimos como el néctar de esta flor entra en nuestro ser en cada célula en cada célula en cada célula molécula electrón de nuestro cuerpo en nuestros órganos en nuestra piel en nuestros huesos en nuestro cerebro en nuestras neuronas recordamos este sentimiento recordamos lo recordamos en nuestro cerebro recordamos este amor nuestro maestro interno está despierto y nos guía sonreímos y inhalamos profundo sintiendo la gratitud en nuestro corazón llevamos la mano izquierda a nuestro corazón y la mano derecha por encima sonreímos y inhalamos bien profundo sintiendo gratitud y sentimos el mensaje de Dios el mensaje del universo y de tu esencia con el día los procesos rynsi sentimos de tu Muy suavemente vamos a llevar nuestra conciencia hasta el séptimo centro de nuestra cabeza, trayendo todo el amor y la energía de Dios, y sigue bajando hacia nuestro sexto centro, sentimos que nuestra conciencia sigue bajando hacia nuestro quinto centro en la garganta, muy suavemente, brillando, se desliza hacia nuestro cuarto centro en el corazón, y ahí dejamos que repose unos instantes en nuestro corazón, sentimos como conciencia vamos entrando en nuestro corazón, atravesamos las membranas para entrar en el espacio sagrado de nuestro corazón, y allí miramos a nuestro alrededor y escuchamos. Música Dejamos a nuestra conciencia allí reposando, y volvemos despacito en nuestro cuerpo, vamos moviendo las manos un poquito, y cada uno a su tiempo va a abrir los ojos. Música Bueno, uno queda muy relajado después de una meditación, yo mientras la guío la hago con ustedes, así que quedo muy relajado, y simplemente quiero agradecerles por estar aquí, por haber hecho esta tercer clase, que ya es un montón haber llegado hasta este día, haber tenido la disciplina de continuar como tarea, les dejo que hagan esta meditación toda la semana, hasta el nuevo encuentro. Espero que les haya gustado mucho, les mando un beso, un abrazo enorme, y hasta la próxima. Chau. Música Gracias por ver el video.